En relación con lo que es el tono bronco en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, confío desde luego en que Reyes Maroto y el Grupo Municipal Socialista corrijan el rumbo, equivocado a mi juicio, que han adoptado desde el principio de la legislatura de enfangar y embroncar los plenos del Ayuntamiento de Madrid. Ustedes son conscientes de que los plenos durante la pasada legislatura, a pesar de las diferencias, no adquirieron el tono bronco que están adquiriendo y la única diferencia es que está Reyes Maroto en estos momentos en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Por tanto, yo le pediría a Reyes Maroto que cese la actitud que ha tenido en los últimos plenos en el Ayuntamiento, que asuma que dentro de las diferencias podemos dialogar y que el debate es razonable y siempre es sano en democracia. Esa es la actitud que nosotros y la conducta que vamos a tener, como hemos tenido a lo largo de todos estos plenos y la única diferencia es, insisto, el Grupo Municipal Socialista, la performance de Reyes Maroto, los cambios de vestuario a los que nos ha ido habituando durante los plenos o lo que sucedió lamentablemente en el primer pleno de esta legislatura. Por tanto, confío desde luego en que Reyes Maroto pueda rectificar y cambiar su actitud.